¡Suscríbete al canal! Y era esta, me pareció muy bonita, vean, ella es como una Barbie, una terrista, una terrista de los noventas, creo que es de los noventas, si dice 1990 de Mattel. No traía este vestido, este vestido ya se lo puse, de hecho no le he puesto zapatos, pero se me hizo muy bonita, no estoy segura cuál es exactamente, les digo, yo solamente le puse este vestido para el video, pero me pareció muy bonita, vean su cara. Tiene los ojos pintados así como cafecito, tiene como chapitas, como rubor en rosa, los labios así como un color coral, me pareció muy 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 bonita. Y bueno, ahora vamos con estas, que estas me costaron 5.98, venía la bolsita, estas, esta y esta no traían ropa, yo se las puse, entonces de hecho ya las abrí de abajo para poderles poner ropa. Porque yo les he comentado en videos, hay mucha gente que ha visto las muñecas en, en, aquí en cámara, hay muchos que encuentran las muñecas desnudas y las muestran así en haul. Yo por algún motivo, siempre me ha pasado ya varias veces, no sé si hay gente de mi canal me reporte o qué, pero las he mostrado sin ropa y me han reportado los videos. Entonces, por eso es que ahora las visto, para mí son muñecas, no entiendo yo cuál es el problema, pero yo este, pues para evitar eso, por lo mejor las visitas, tuve que abrirlas y ponerles una ropa. Y bueno, pues les voy a mostrar las que vienen, como les digo, estas me costaron 5.98, 6 dólares por las 3 y más que nada las agarré por esta. Ahora, vean esto, esta viene siendo la Barbie Fashionista 121 y bueno, esta yo hacía rato que la quería, nunca la compré en tiendas, varias veces la vi y así como que, ay, luego la compro, lo compro y terminaba comprando otra cosa y nunca la compré. Y qué padre que la pude encontrar en la tienda de segunda, lo único que no venía con ropa, como les digo, yo este vestidito se lo puse. Pero ella viene siendo la Barbie que tiene la Prosthetic Leg, es esta. Espero luego encontrar la otra porque sé que salió una afroamericana que trae la piernita dorada. Ella pues trae su piernita así, en este color así como plateado o gris. Está preciosa, su cara se me hace súper, súper bonita. Tiene sus ojos así como verdecitos, sus labios súper rojos, lo cual ya saben que me encanta el rojo. Y me encanta el color de su cabello, me encanta que trae bastantito cabello. Últimamente las muñecas no las hacen con tanto cabello y en esta ocasión a ella siento que sí le pusieron bastantito cabello. Entonces, bueno, ella me gusta muchísimo. Les digo, yo nunca la quise comprar en tienda, o sea, siempre era como... Y no era que no la quisiera comprar porque no es tan tan cara. Ya ven que las Barbie Fashionistas están alrededor de, no sé, de 7 a 10 dólares. Pero por un motivo u otro siempre era como que, ay, la voy a agarrar y luego terminaba escogiendo otra cosa y otra cosa y nunca la compré. Y bueno, y ahora ya es más difícil encontrarla en tiendas. Entonces, pues, qué padre que la haya encontrado en esa bolsa. Y en cuanto la vi, la agarré en la bolsa. Y pues sí, es esta. Entonces, bueno, pues, está bien bonita. Estoy súper contenta de tenerla. Ya no tengo que lavarle su cabello, peinarla y así, pero por fin la tengo. La Barbie Fashionista 121. También venía esta. Y es como así, como que una básica. Tiene su cabello así súper liso. Me encanta que está súper peinadita. Tiene sus brazos así rectos hacia abajo. Muy, muy normalita. Muy, este, no tiene, este, ahora sí que articulación, no tiene nada. Pero me parece muy bonita. Entonces, bueno, pues, aparte les digo, venía en esa bolsita. Entonces, bueno, pues, está bien. Está bien que me haya salido porque está linda. Venía con este vestido. Es originalmente sé que traía algo aquí. Pero bueno, así me salió. Este sí venía con el vestido este. Y dije, bueno, no importa, el vestido está bonito. A lo mejor con mi Cricut le puedo poner un diseño aquí de nuevo. O sea, creo que está muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, pues. Y también viene esta. Y esta tampoco venía con ropa. Esta les digo que venía desnuda. Y yo también le puse el vestido. Nada más para propósito de este video. Pero, vean, es esta. Y es otra Barbie. También tiene el cabello bastante cuidado. Trae como levantadito aquí. Todavía trae su peinado original. Y bueno, le puse este vestido nada más para, como les digo, para el propósito del video. Ella trae su brazo doblado. Al contrario de esta, que los trae los dos hacia abajo. Ella sí trae un brazo doblado. Y vean sus caritas. Son muy similares, pero son diferentes. Siento como que, no sé. Como que esta es más morenita que esta. Y el cabello lo tiene un poquito más oscuro también. O no morenita, porque obviamente son super blanquitas las dos. Pero como que esta tiene un tono más oscurito. Inclusive en el cabello. Si ven, tiene el cabello más oscurito. Esta que estoy muy bien. Esta de acá. Y esta lo tiene como más clarito. Pero, están bien bonitas las dos. Entonces, bueno, pues qué padre que... Y la última que encontré fue esta. Y esta me costó 3 dólares. Esta la encontré en otra tienda. Esta fue en Trip City. Esta otra la encontré en Little Texas Trip Store. Esta la encontré en Trip City. Y viene siendo esta, que es una Stacy. Vean, qué bonita. Y la Stacy, más que nada la compré por su ropita. Si somos sinceros. Yo ya tengo una Stacy parecida a esta. De hecho, tengo dos. Tengo una que es articulada de las piernas. Tengo otra que no es articulada. De hecho, creo que tengo dos que no son articuladas. Y una que sí. Tiene esta, tiene su brazo dobladito. Pero yo más que nada la compré por su ropita. Porque no tengo mucha ropita de Stacy. Y dije, bueno, por 3 dólares. Básicamente, voy a agarrar el vestidito. Bueno, aparte la muñeca. Voy a agarrar el vestidito. Voy a agarrar los zapatitos. Y pues está bien. Entonces, bueno, el vestidito dice Malibu Peach. Está bien bonito. En rosa, con amarillo. Y aqua. O turquesa. Y los zapatitos. Que dicen ahí Barbie. Pero, pues, le quedan. Entonces, este. Creo que esos no son zapatos de ella. No son zapatos de Stacy. Porque los zapatos de Stacy. Todos dicen abajo Stacy. Esos nada más dicen la B de Barbie. Entonces, no sé si son zapatitos de Stacy. Creo que no. Porque les digo. No, había los de Chelsea. Dicen Chelsea. Y los de Stacy. Dicen Stacy. Y esos traen la B de Barbie. Entonces, bueno. Pero, pues, le quedan. Así que, pues, no pasa nada. Y, bueno, pues, entonces ya tengo una ropita y unos zapatitos. Y, pues, está otra muñeca. ¿Por qué no? Y está bien bonita aparte. Vean, está súper cuidada. O sea, trae sus ojitos en verde. Trae este sus labios rosas. Está bonita. Y me quedó que trae un poquito de rosa aquí en este como que en la sombra. ¿No se alcanza a ver sombra? Sus ojos tienen como un poquito de rosa. Está muy bonita. Pero, digo, ya más que nada la compré por su ropa. No la compré tanto. A lo mejor si la hubiera encontrado sola no la hubiera comprado. Pero como traía el vestidito y pues los zapatos dije. No, sí la voy a llevar. Porque por tres dólares, pues, está bien. Un trajecito de Barbie en la tienda cuesta como cinco. Entonces, por tres dólares, pues, esta muñeca se me hizo súper barata. Y, bueno, esto lo encontré en el Tianguis. Vean. Es un, este, un pin de, diste, mamá número uno. Y es un pin para ponerse en la blusa. Está padrísimo. De Troll. No, el corazoncito, como que le faltaba el brillo. Traía originalmente un, como un diamantito. Pero se le había caído. Entonces, decidí ponerle, eh, como glitter. Y, pues, ya, quedó, quedó perfecto. Entonces, bueno, pues, ya le agregue glitter. Se ve muy lindo. Y también encontré esta. Que esta me pareció perfecta para ser como una Cabbage Patch para ellas. Vean. Puede ser como una bebé, pero también puede ser una Cabbage Patch. Creo que está perfecta para ser una Cabbage Patch para mis muñecas. Y es esta mini Cabbage Patch. Esta es de 1997 de Mattel. O sea, es antigua. Y es esta. Baby Cabbage Patch Band. Y tiene sus piernitas, este, así como, tiene la articulación en esta parte. Obviamente la cabeza, los bracitos. Entonces, me pareció perfecta. Y todavía trae sus chonguitos originales. Y trae, este, su ropita. Entonces, bueno, la vi e inmediatamente la agarré. Y esta lo encontré en el, en el Tianguis. Y me pareció súper bonita. Esta cuando la vi, dije, no, esta está perfecta. Puede ser como una hija de ellas. O puede ser una muñeca para ellas. Porque pueden, ellas pueden tener como que su propia Cabbage Patch. Creo que está muy padre. Me gustó muchísimo. Creo que está bien, bien bonita. Pero sí, es esta. Y es una Cabbage Patch antigua de 1997. Voy a ponérsela a ella. Ya que tiene sus brazos así, como que, perfecto para detenerla. ¿Vean? No se le cae. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle a like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos. Adiós.